El alcalde de Guayaquil y líder del social cristianismo, Jaime Nebot, reaccionó al punto final que esta mañana el gobierno ecuatoriano puso al capítulo del creador de Wikileaks, Julian Assange, como asilado. Una medida que dijo es positiva. El señor Assange nunca debió haber estado allí y nunca se le dio haber conseguido asilo. Esa es mi opinión, la he dicho muchas veces y la reitero el día de hoy. Para los analistas Hernán Pérez Luz y Carlos Estarellas, es necesario que se analice los pormenores de la nacionalización del australiano en busca de responsabilidades. El tema incluso es motivo de un examen de la Contraloría General del Estado. La Cancillería Ecuatoriana, dirigida por la doctora Espinosa, cometió esta barbaridad de darle en cosa de 24 horas la concesión a este señor. Deberíamos sacar lecciones y si no hay una sanción de responsabilidad, esto lamentablemente podría repetirse. Tengo entendido incluso que hay un juicio político que duerme el sueño eterno en la Asamblea Nacional por estas barbaridades que hizo la señora Espinosa. Sin embargo, lo cierto es que para ambos Assange dejó de ser ya un problema para el país. Lo que ocurra posteriormente nada tiene que ver el Ecuador. Son las autoridades británicas y Assange y sus abogados los que tienen que responder. Pérez Luz encuentra una contradicción en quienes sostienen que el fin del asilo es un atentado a la libertad de expresión. Resulta irónico que el gobierno de Correa, que tanto lo protegió por la libertad de expresión, justo en los días en que estaba dándole el asilo, estaba siguiéndole al universo un juicio de 80 millones de dólares y pidiendo la prisión de tres años a los directores del diario y a un periodista por una opinión que no le gustaba. Julian Assange permaneció casi siete años en la Embajada Ecuatoriana en Londres, antes de que se revise su protocolo de convivencia a finales de 2018. En su manutención se destinaron cerca de seis millones de dólares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.